Música Y vos ya has dado leña Pero has ido a buscar leña vos Al potrero Si, con mi mami y yo Que te despisto para ir a la escuela Pa, para que querés Cuanto querés para ir a la escuela Dos dólares diarios Dos Si me das a tu mami yo te doy tres diarios Por favor, si hombre, si vas a cargarla Igual ella no te quiere vos Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Cuanto es 21 más 15 7 Pero a veces que madre significa a veces No a veces nada de eso Yo digo las palabras que significa No a veces que significa No ¿Qué te va a agarrar? Agarrarla Para los ojos ¿Qué te vas a pedir? ¿No tienes hambre vos? ¿Y usted? Yo sí ¿Es que usted qué va a comer? ¿Hamburguesa y vos? Lo que yo pido voy a decir Ajá De tantas cosas que miro No sé qué Quizás todas Todas No sé por qué me quedo abriendo la gente ahí ¿Cómo te quedas abriendo? No, es que no tenías hambre vos Me agarró bajón Me agarró bajón ¿Y de dónde viene la palabra de bajón? A barra, bájela Aprendí el pollo también Ando gran bajón Porque está brava con vos ¿Qué le has hecho? ¿Qué te has hecho nada? No hablan de los cabales Lo vi con la otra Así como él dijo Me agarró bajón Acabar ¿Qué es cierto? En la escuela fue Para el Facebook Vaya, yo las tomo Mucho de la pica, bájela No, no, no Es que me van a dar Me agarró la picha Por favor La picha es del ¡Dalco yo! Acuérdame usted ¡Dalco yo! Vaya, sí, bebé ¡Nano! Espérame más cerca ¡Hoy ya con Ano! Vaya, hoy usted con Ano Hemos perdido el cumpleaños de mi mamá ¡Ajá! Un abracito ahí para terminar ya los videos Y hasta aquí llegamos con los videos de la cita ¡Está de trama! ¡Redoblante! 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 ¡Sin ponerme la cara para pasar la otra ronda! ¡No! ¡Mira! ¡Mira la cole! ¡Mira la cole! ¡Mira la cole! ¡Mira la cole! Agárselo pues que se va a caer de abajo. Espera, no, que la agarre, que la agarre, agárrelo. ¿Cómo le fue con la dieta, niña Nayeli? Bien. Cuéntenos más o menos cómo estuvo eso. Estuvo bien. ¿Cuánta era la meta de rebajar, niña Nayeli? 10, pero no puede. ¿Cuánta rebajó? Solo 4. Ahí está, la reina más mala. Se convirtió en la más tierna de esta tarde. Eso. 5 minutos después. ¿Por qué no le vuelvo a comer? ¿Sí? ¿Qué más peor? ¡Denme muchas! O no sé, lo que van a hacer. Llevan juegos de besos y no le entran. ¿No le entra? ¿Y me puede hacer otra razón por qué no le entra? Porque es que es con Ana tampoco. ¿Y si fuera con Eduardo, por ejemplo? Porque se anda feliz. Nadie me va a quitar la felicidad. Nadie. 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 ¿Está segura? Sí. Vamos. Vamos a ver para más tarde. A ver si no le ha ido a esa razón. Eso no es odio, no, no. No. Ella misma le dio. No. 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 El año pasado te jurás el cutuquito de falda que llevaba. Que no le quedaban. Yo siempre soy decente, honrada, humilde. ¿Estudiosa? Ajá. Eso te faltaba. Es que yo estaba de la madre. Y grabar la risa de tu mamá. Y ella la crees. ¡Bárbara, Nayeli! Para el principio. Ya la puede escener. Dale, dale. Vaya, agarramos balones. ahí no ah aquí mire la vuela ya te dejo abajo la Nayeli mira y sigue y para los lados los pelos bien raro tal vez esto te ayude ah ahhh mire se mira diferente si o no le da como como que como un toque de gracia vienes uno por traerte tu presente princesita gracias una princesa no 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 no